Música Esto es lo que amamos, lo que aprendimos a hacer y pues afortunadamente de esto podemos vivir. Pero esto es lo que amamos, esta es nuestra razón de ser, la agricultura y la producción de alimentos con bajo impacto ambiental, es nuestra razón de ser, esto es lo que nos enamoró. Música Con Juan José ha sido maravilloso porque de él he aprendido muchas cosas y que más que este entorno para uno enriquecerse cada vez más como en cuanto a conocimientos. Música Música Bueno aquí estamos en el bosque nativo de las acacias, esto es un manjar para los polinizadores, aquí nos visitan abejorritos, avispas, maripositas, un sinfín de aves. Acompáñenos para que conozcamos un poquitico más de este bosque tan bonito que tenemos acá, pura biodiversidad. Dara, venga mi amor, venga vamos, vamos. Venga, venga. Tuve la posibilidad de estudiar pero también pude tener la posibilidad de tener este espacio para sacar adelante mi negocio, decidí no ejercer y tuve la posibilidad de dedicarme a esto. Pero es algo que tengo intrínseco, es algo que viene de adentro, es una pasión también muy grande, el tema de la filosofía, de la literatura. Estar aquí es ejercer mi profesión, entender los procesos naturales, encontrarme a mí mismo con la tierra, hacer comunidad a través del trabajo de campo. Es encontrar muchas respuestas de la vida en la naturaleza, entonces aquí hacemos mucha filosofía trabajando en la agricultura. Aquí estamos en un bosque nativo. Anteriormente había un bosque de acacios, que son unos arbolitos que no pertenecen a este ecosistema, pero por su longevidad tuvimos que volver a reforestar, tuvimos que salir de los acacios y reforestar. Y aquí la idea fue crear bosque, un bosque como crece un bosque naturalmente, esto está en alta densidad, aquí hay una diversidad de especies muy importante. Aquí nos visitan muchos pájaros, muchos insectos, lo que genera un ambiente de salud y de beneficio y de equilibrio para la huerta. Aquí encontramos especies de jardín, encontramos especies forestales, encontramos orquídeas, encontramos bromelias. Hay una amalgama de especies muy importantes que pertenecen a estos suelos, a este ecosistema. Un ambiente ideal para traer polinizadores. En algún momento de mi vida pensé que era más una mujer de ciudad, pero resulta que desde que llegué al campo soy fanática y enamorada de, sobre todo, este lugar. Porque aquí encontrás y experimentás un montón de sensaciones y de sentimientos que yo creo que no en cualquier parte se viven y se sienten, ¿cierto? Entonces a mí me parece que las acacias es un lugar maravilloso, no solo de encuentro con la agricultura y con la agroecología, sino también con el ser. Porque yo pienso que la agroecología viene desde la individualidad del ser, ¿cierto? Y desde como cada uno percibe y reconoce la naturaleza en sí mismo y en su entorno. Siempre soñé que en mi vida adulta tuviese ese sitio y que mi familia también mirara que lo importante en la vida son las cosas sencillas y las cosas sencillas están en el campo. Entonces, afortunadamente, afortunadamente mi familia como que me copió la idea, prueba de ello es que Juan José vive aquí y este es su hábitat, es el sitio donde él hace su trabajo, de esto vive y bueno, es la realización de él. A mí me encantan los abutilones, es una especie más arbustiva, que tiene una flor hermosa y allí mantienen los abejorros, eso es un manjar para ellos. El marrabollo también es una especie súper linda porque es un protector del suelo, un protector de las fuentes hídricas y también su flor, es una flor morada hermosa y allá mantienen también los abejorritos pegados. Buscando alimento. La agroecología fomenta la diversidad. Es súper importante no solo pensar en la parte productiva de un sembradío, sino también súper importante generar un ambiente de salud. Que no sea solo una técnica de producción o un monocultivo, sino tener especies de la zona que nos contribuyan a tener un ambiente de equilibrio para la huerta, para los insectos. Aquí son bienvenidos los pajaritos, aquí, mejor dicho, por donde miremos hay aves, hay insectos. Y a medida del asombro que tenemos con las cosas, de la comunicación con la tierra, de estar ahí, de meter la manito en la tierra, nos encontramos a nosotros mismos. Y nos preguntamos acerca del universo y de cómo funcionan los procesos naturales. Entonces yo creo que es un trabajo de todos los días, todos los días hay preguntas, todos los días hay respuestas, todos los días entendemos más acerca de nosotros a través de los procesos naturales. A mí realmente me involucraron. No, la oportunidad me la dio Juan José, reconociendo pues un talento y una pasión que yo tengo que es la cocina. Y empezamos desde ahí como a transformar los productos que podíamos tener disponibles. Y ahí empezó este camino. Entonces ya es todo un mundo. Empezamos con un poquito de cositas y ya se volvió un mundo. Y para mí, pues es mi trabajo, es mi pasión. Entonces disfruto hacer lo que hago enormemente. Ahora vamos a aprovechar estos que están tan bonitos para empezar a hacer las producciones de salsa. ¿Para la feria? Exactamente. Bueno, ahorita que viene feria y para la semana, tenemos mucho banerito de ese. Están súper bonitas estas matas. Sí. A los ajíes este veranito les ayuda mucho. Las maticas se ven muy afectadas, pero para los ajíes es muy bueno. Así, a ellos les gusta el calor, a ellos les gusta el verano. Las maticas de verano. Aquí ha sido súper difícil esa maticas más porque pertenecen a unos pisos térmicos más bajitos. Entonces es difícil, pero mira qué lindo. ¿Cuántos años nos demoramos en sacar? Como dos años para tener esta cosechita tan linda. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que nos brinda a nosotros es la naturaleza. Y específicamente en mi campo, pues, que es la parte como de la transformación y de la cocina. Es vos poder jugar también con las texturas y los colores que te brinda la tierra, ¿cierto? Entonces uno poder decir, voy a transformar este producto y quiero que su color se conserve y ver que yo misma lo puedo cosechar con mis propias manos y después ver lo que la gente se lo disfruta al comer. Es la satisfacción más grande, pienso yo, que un ser humano puede alcanzar a tener cuando te dedicas a esto que nos dedicamos nosotros en las acacias. Sobre todo es gratificante y satisfactorio. Lo bonito de uno cosechar y cultivar los ajíes es eso, es que no son fáciles en este piso térmico. Entonces poder lograr una mata de este calibre con esta cantidad de fruto es una satisfacción muy grande. Ha sido un proceso de enriquecer el suelo, de alimentar el suelo. Entonces con el tema del hombricultivo, con el tema del compostaje, aprovechamos el recurso de la barredura de las gallinas, los excedentes de huerta. Y ese alimento, ese compost que viene aquí al suelo, alimenta toda esta microbiología. Así que somos ricos de microbiología, de materia orgánica, minerales. Entonces pues mira, las cosechas son generosas. A diferencia de lo que la gente cree, que la agricultura orgánica son vegetales desnutridos, vegetales pequeños, lo contrario. La agricultura orgánica es abundancia, es mucha vida. Y si hay buena vida en el suelo, hay cosechas hermosas. Esto está espectacular. Aquí sacamos la salsa Cuatro Flamas, para los amantes del pique. ¿Cierto amor? Juan tomó tan en serio su arraigo al campo, que decidió que esto no era solo para estar el fin de semana o pasar un rato, sino que él quería que esto fuese su hogar y su sustento. Entonces, Juancho estudió, hizo su formación, hizo su carrera, pero siempre quiso estar ligado al campo y desarrolló su proyecto de vida, que es vivir del campo. Somos unos enamorados del campo, entonces este espacio que nos regaló el universo lo hemos llenado de vida. Tenemos la zona de gallinas, donde tienen bienestar animal, donde tienen árboles nativos alrededor. Aquí exactamente estamos en el espacio donde están las ocas y los patos. Aquí este es un tema netamente de diversión, de amor al campo. Aquí no hay un tema como pensando en algo comercial. Ellos están libres, aquí pueden tener un espacio suficiente donde pueden caminar, pueden escarbar, donde pueden encontrar alimento, donde se pueden también refugiar del sol. Y el hombre acá encontró su espacio y él es un enamorado del campo, entonces él aquí es como el espacio sagrado de él. Él incluso tiene su incubadora, él reproduce especies aquí criollas. Este es un solle para él, este es un tema netamente de diversión y de amor por el campo. Me levanto entre 5 y media a 6 de la mañana, preparo café y luego paso a los galpones y le doy alimentación a todos los animales, a las gallinas, los patos, los gansos. Organizo sus bebederos, si es necesario hacer limpieza en algún galpón. Bueno, ahí paso en el cuidado de los animales, por ahí hasta las 8, 8 y media, ya desayuno. Después del desayuno me dedico a actividades varias porque aquí siempre resulta algo que hacer. Cuando uno va a sacar algún producto para ofrecérselo a otras personas, es muy importante que penses también en las otras personas. Es muy importante que penses no solo en lo que a vos te gustaría, sino que te pongas un poquito en el lugar del otro y digas si se ve provocativo y si te gustaría comértelo. Entonces, a través de eso, solo es percibir a la gente, es maravilloso. Percibir que a la gente le gusta lo que vos haces, es maravilloso. Es hermoso, aquí hay un montón de maravillas que gozamos todos los días, hermano. Por ejemplo, en el tema del compostaje, es normal que en las camas de la huerta se crezcan planticas aromáticas, se crezca tomate, porque claro, todo lo que se limpia de pronto de las arbences, las mal llamadas, malezas, va al compostaje. Y de pronto ahí cae alguna semillita de alguna especie, alguna hortaliza o alguna vaina, y vuelve a la tierra a través de su proceso, de ese círculo. Y bueno, ahí se van creciendo, es parte normal de estos procesos donde hay diversidad, como les digo yo. Hay un montón de especies que pertenecen a estos suelos, a estos ecosistemas, que vamos olvidando. Y vamos trayendo un montón de especies invasoras que solo hacen si no perjudicar los ecosistemas. Entonces, eso es la diversidad. Aquí encuentras desde forestales hasta hortalizas, plantas aromáticas, plantas que brindan un alimento para las aves, para los insectos. Entonces aquí se genera un ambiente variado, digámoslo variado. Esa es la definición, digámoslo así, de diversidad. Variedad de especies. Trabajar el campo no es fácil, porque hay cosas que ojo se te salen de las manos. Por ejemplo, una granizada que nos pasó hace poco. Y perdimos todos los cultivos externos, toda la parte externa. ¿Y uno qué hace? Vuelva y empiece. O sea, perdés meses de trabajo y vuelva y empiece. Y vos no te puedes enojar, porque ¿con quién te vas a enojar? ¿Con la madre naturaleza? No, no, no te puedes enojar por eso. Entonces vuelva y empiece. Entonces, sobre todo, eso admiro mucho de él, que es muy perseverante, muy resiliente y muy disciplinado. Este es un tomate muy fuerte de nosotros, que es el tomate san marzano. Es una variedad de tomate italiano. Se caracteriza mucho por su consistencia firme y por ser muy, muy jugoso. Es ideal para el desarrollo de salsas. Por ejemplo, la salsa napolitana, todas estas salsas italianas son a base de tomate san marzano. Ha cogido un auge en el mercado impresionante, porque es un tomate delicioso, súper jugoso, muy consistente y de muy buen tamaño. Hermano, con el transcurso de los años, va aprendiendo uno de variedades y va ensayando uno con distintas variedades y ve que le funciona. Y este tomate me ha funcionado muy bien y me enamoré del tomate. Inclusive, hace no mucho tuvimos una sobreproducción de tomate san marzano y sacamos una pasata, que es una base de tomate, una pasta de tomate. Sí, súper rica. Eso para transformar, espectacular. Y para comer así también en crudo, muy rico. Un reto para mí, como te estaba diciendo ahorita, es un tomate que requiere mucha técnica de cultivo, muchas labores culturales, un conocimiento. Entonces, me enamoré, me apasioné y fue un reto, porque al principio no me fue tan bien. Inclusive, todavía tengo problemas después de tantos años. Yo creo que es algo natural. Estamos hablando de agricultura y aquí se presentan cosas a diario. Pero sí, fue un reto para mí desarrollar tomate, porque en realidad, en el mercado casi no encuentras tomates orgánicos, tomates limpios, de producción limpia. Por el mismo tema de complejidad para el cultivo. Entonces, yo dije, no, nosotros tenemos cómo sacar tomates y me empeliculé a perfeccionar la técnica de cultivo y aquí vamos. Las casas pasaron de ser un sitio donde yo sembraba algo como por tenerlo, por gusto, a que Juancho tuviera algo para su negocio y también para su satisfacción, porque él disfruta de esto. Y entonces pasó de ser algo muy de un hobby a pasar algo de ser más un trabajo formal, una forma de vivir. Digámoslo que nosotros luchamos mucho por un tema de mercados justos, que va de lado y lado, que sean unos precios que se valore el trabajo de nosotros los agricultores. Digámoslo porque el campesino se acostumbró mucho, entre comillas, a regalarle su trabajo al intermediario. Entonces, de alguna manera tratamos de que nuestro trabajo sea valorado, pero que no sean unos precios excesivos, porque de todas maneras hay un fenómeno que a nosotros no nos gusta mucho, y es el tema de que los alimentos orgánicos se vuelven unos alimentos estratificados para unos pocos. Y comer sano es derecho de todos, no la exclusividad de unos pocos. Entonces, ese es un lema de nosotros, poder llevar a las casas alimentos sanos con precios justos para los consumidores y para nosotros los productores, que nos den calidad de vida, que podamos dignificar la labor del campesino. Guancho tiene una forma de ver la vida y dentro de eso la agricultura, donde debe ser limpia y el respeto por la naturaleza. Entonces, para mí fue un corte en mi tradición, pero fue también una enseñanza grande, en el sentido de que la tierra no solamente había que ponerla a que me produjera, sino que esa tierra había que cuidarla y si estaba desgastada había que recuperarla. Y a eso se ha dedicado él, a recuperar las tierras, de acá a la tierra, a hacer una regeneración de la tierra y a hacerla que sea productiva para su negocio. Es mi entorno, mi forma de poder disfrutar y vivir la vida. Es lo que realmente significa para mí vivir, es estar en el campo, para mí, en lo personal. Porque aquí es donde yo he crecido y he aprendido y me he convertido en la persona y en la mujer que soy hoy en día, ha sido aquí en el campo. Entonces, es mi hogar, para mí el campo y la naturaleza es mi hogar. Yo diría que la agricultura es una progresión de alto riesgo. El campesino está expuesto a que si hizo sol, se me secó la tierra. Si hay mucho invierno, se me pudrieron los cultivos. Si hay una granizada, se me quemaron mis matas. Y todo eso está sucediendo continuamente y sobre todo ahora con el famoso cambio climático. Entonces, las cosechas están sometidas a unos riesgos muy grandes. Y el campesino en general es la víctima de esos aconteceres y hacen de que su trabajo se pierda, su dinero, el dinero que invirtió se pierda. Entonces, está sometido también a grandes dificultades. El campo sabe a todo lo que has probado y lo que no has probado. El campo sabe a verde, el campo sabe a viento, el campo sabe a agua, el campo sabe a amor, el campo tiene todos los matices y todos los sabores y todos los colores. Entonces, es comerse como un poquito del universo en cada bocado que te llevas a la boca. Eso es el campo, a eso sabe el campo. Detrás de un tomatico que coges hay cuatro meses de trabajo. Entonces, cuando ya vas coger la cosecha, es ver el fruto de ese esfuerzo. Entonces, yo creo que la gente no valora mucho a veces eso, que piensa que el alimento es el que está en el supermercado ahí puesto y no entiende la historia que hay detrás. Entonces, hermano, usted, sembrar la matica, verla crecer, cuidarla y llegar a coger su cosechita, eso es alegría para el espíritu, para el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!